Mi barrio Hoy salen las noticias de cualquier telediario que padres de familia se quedan sin su trabajo y que ahora esperan en la fila de un comedor solidario por mi barrio se ve a la policía por sus calles patrullando cumpliendo las sentencias de gente que han desahuciado he visto por las aceras más de mis madres llorando y no se ve alegría por la calle ni a los niños jugando por los parques mi barrio está tan triste que tiene cicatrices incurables yo pintaré una sonrisa en la cara de mi gente cambiaré su cobardía por corazones valientes y a pesar de lo que digan trataré de hacerlos fuertes y que luchen por un mundo diferente En mi barrio las malas experiencias construyen hombres de barro y no le den salida a lo que un día han estudiado el futuro de ser alguien por aquí pasa de largo por mi barrio daría lo que fuera porque el sol secara los charcos de lágrimas inmensas derramadas con los años que el silencio de la noche rompa mi voz gritando que ya se ve alegría por la calle y a los niños jugando por los parques mi barrio no está triste ni tiene cicatrices incurables